...y muy fan nuestro, muy amigo, y el tema del que van a darnos 100% digitales, como no, 2018. ¡Buenos días! Bueno, ya casi buenas tardes. Bueno, me ha encantado, Albert, la ponencia de Fussballen, y todo otro por el lado humano y la pasión. Y, como diría mi abuela, está mal me hago mayor, y se me salen estas frases, ¿no? Siempre aprendéis algo nuevo en la historia de la campaña de Jordi, que se acababa con la princesa Yolande, si no me equivoco, ¿no? Pues un aprendizaje nuevo, gracias. Bueno, pues estoy aquí con un anunciante al cual pues tengo mucho aprecio y admiración, no por la pasta que deja con nosotros, sino por lo difícil que es. Dejadme un mandito de... está por ahí. Aunque no me creeréis, porque muchos de vosotros me conocéis, sabéis que soy un poco caníbal en cuanto a las ventas y demás, pero lo más interesante de un cliente así es el reto que te plantean todos los días. Y cuando un cliente de esta magnitud, que vais a ver aquí ahora, pues estamos viendo 375 hoteles, presente en 43 países, 4 continentes... Bueno, en fin, aquí podemos estar los datos de una empresa mallorquí que nació en Mallorca y que tiene, para mí, podemos presumir de ello, ¿no? De que está presente a nivel mundial, y es una gran multinacional. Siete marcas, complejo, no es fácil llevar siete marcas, y encontrar las audiencias de cada una, no solo a cada marca, sino a cada hotel, a cada destino, en fin. Lo que la complejidad de esto es inmensa. Pero, para mí, lo bonito de esto es ver cómo esto crece, ¿no? Bueno, iremos viendo diferentes slides. Voy a dejar esta de momento. Manuel Río, aquí a mi lado, es el vicepresidente de Marketing y Ventas. ¿Correcto, Manuel? Eso es. Gracias por venir. Por lo menos ha estado ahí. Después de lo que me preguntes, no sé. Bueno, hemos preparado una ponencia muy distendida, así espero que sea, y que sea una conversación al final, sobre todo que haya debate y preguntemos unos a otros cositas. Y sin más, entro por ahí. Sí, Manuel. Sin dejas, te pregunto. Bueno, la primera pregunta que tengo por ahí apuntada, no sé de memoria, es que hemos hablado, la industria ha hablado mucho de GDPR últimamente, y parecía que venía el coco, ¿no? ¿Vinía el coco, Manuel? No, yo creo que no. Yo creo que la GDPR lo que nos ha traído es lo primero, darnos cuenta de la pila de empresas que tenían nuestros datos y no sabíamos. Y que el 24 de mayo aprendimos todas, ¿no? Por la de emails que recibimos. Pero no, en nuestro caso, ha sido un proceso duro, porque todo el legacy, más el legacy de sistemas, de qué tenemos que cambiar para guardar unos permisos y no guardar otros, pero desde el punto de vista del cliente la comunicación ha sido bastante buena y, no sé, creo que unos 10 o 15 millones de clientes que tenemos en la base de datos, pues al final hemos tenido problemas, digamos, o gente que ha pedido no participar en esta nueva etapa, unos 16.000 clientes, o sea, que bastante... 7 millones. Sí, exacto. Nada relevante. Y yo creo que es algo positivo. Mirando un poco en perspectiva, creo que también en el mundo digital nos habíamos vuelto un poco locos todos, ¿no? Y que había que racionalizar un poco todo esto. Y creo que en este caso Europa está jugando un papel esencial. Y el otro día escuchaba que por primera vez Europa va a ser líder en un tema a nivel mundial, porque todo lo que parece es que el resto de grandes economías mundiales van a seguir la ley de protección de datos que Europa ha puesto en pie. Queda mucho recorrido y hay que ver cómo se aterriza, pero nosotros no hemos tenido un impacto... ¿Y en equilibrio, en las campañas, en vuestros...? No, incluso en la web teníamos algunas dudas y en la compra, porque claro, hay que meter unos cuantos checkbox más para que el cliente nos dé autorización o no nos dé autorización y no hemos notado una bajada en la conversión. Estamos bastante tranquilos. ¿Os apalancáis bastante en la compra programática? Sí. ¿Y ahí no ha habido...? No, en la parte... Ha sido todo mucho más en el legacy tradicional, de la base de datos, del CRM, en la parte online. Está todo bastante controlado. No hemos notado un gran cambio y creo que la ley es para bien y que cada día hay que tener un poco más arreglado y conocido quién tiene nuestros datos, quién no los tiene, etc. Conhecido al 100%, me acuerdo de a mí mismo, dentro de un mes o menos de un mes, diciendo, mis papás fueron, no va a cambiar nada. Bueno, algo se ha cambiado, ¿no? Pero no notaremos un gran impacto, excepto nos fusilaron con 33.000 correos, ¿no? Pero, bueno, el IPR ha venido, creo que es una cosa interesante. Bueno, una de las cosas que, como decía antes, un cliente de esta magnitud, ¿no?, y con el presupuesto que maneja el segundo IAB, creo que es el segundo o tercer mar anunciante en España, pues tomó la decisión en su día de no tener un stack tecnológico cerrado, ¿no? Lo dejó abierto. No hace falta que dé nombres, ¿no?, evidentemente. Pero la decisión de dejarlo abierto es por algo muy concreto. Bueno, por favor, cuéntalo, porque tú lo vas a hacer mucho mejor que yo. No, ¿cuál es la historia? No, la historia de tener un stack abierto es la idea de trabajar con el mejor partner en cada una de sus patas, ¿no? Y no tener una atadura de, tengo que trabajar de esta manera con un partner porque me da esta otra cosa y no tengo las mejores cosas. Oye, esto tiene sus pros y sus cons y ha tenido muchos debates en la casa, muchas presiones también, pero al final la idea es tener un entorno lo mejor posible en cada partner. Y luego esto para empresas que tienen una velocidad rápida de integración es algo más sencillo. Empresas que tienen más problemas en desarrollar integraciones, pues les cuesta más, porque, claro, tiene un coste también. Tener un stack abierto con cada una de las tecnologías diferentes tiene el coste de que tienes que integrarte con los partners, tienes que asegurar la consistencia del data que pasa por diferentes fuentes. Pero te aseguras que el dato es tuyo. Pero el dato es mío. El dato es mío y lo manejo como quiero y con las empresas que quiero y si una empresa no me funciona, pues mañana la cambio y pongo otra buscando siempre la mayor competencia. determinado no funciona o otro DSP, en el caso de Sysmec, no funciona o otro DSP. Sí, no es que estemos cambiando piezas cada semana. No es fácil, pero sí que queremos tener esa libertad. Lo primero, nuestros fundamentos digitales se basan en ser dueños de nuestra propia estrategia y ser dueños de la conversación web. No queremos que haya nadie en el medio dentro de lo que es posible que nos quite esta visión. Y bueno, nos funciona en la parte digital, nos funciona en la distribución hotelera y es la principal estrategia de la casa. Bueno, a raíz de esta respuesta y de esta pregunta, yo creo que la siguiente pregunta viene muy a colación de lo que vamos a hablar. Una dificultad que tiene un responsable de marketing es que lo digital evolucione y avance de una forma muy, muy larga. Una de las razones por las cuales me apasiona este sector, llevo 20 años trabajando en él, es justamente esto, una necesidad de estar aquí y muchas cosas. Pero mi pregunta es, ¿hay que probar todo? ¿Da tiempo a probar todo? Pues no, no da tiempo a probar todo, pero hay que probar mucho. En este mundo, o al menos esta es la filosofía que yo intento introducir en mi departamento, es que fallar es inevitable. Es lo que hay. Y la tecnología y el mundo digital, la ventaja que te da es que puedes probar, probar mucho, equivocarte, obviamente no llevando el departamento a la quiebra, pero hay que probar y hay que probar muchas cosas. Nosotros tenemos en la evaluación de los proyectos siempre tenemos cuatro factores, uno es el el divido del cliente, el impacto económico, pero hay uno también que es el first mover. Si quieres ser first mover tienes que intentar cosas nuevas y eso es lo mismo. Y la primera y la dos veces. Totalmente. He hecho la apuesta por programática hace, no me equivoco, seis años ya. Sí, bueno, empezamos fuerte hace ya cinco o seis años, empezamos trabajando el modelo de programática típico con una agencia y ahora prácticamente el 80% de la inversión programática la hacemos in-house con nuestro propio trading desk y de nuevo en esa filosofía de ser los dueños de nuestro destino, de la conversación con el cliente y licenciáis tecnología de terceros y utilizáis internamente con vuestro talento, un equipo que pasa por Seismet, por Google, por todos los DSPs que hay en el mercado, con formaciones periódicas intentamos que compren. Que no es limitante de trabajar con nadie más sino que genera una competitividad fuerte también porque de nuevo si un tercero viene y lo hace mejor o tiene un return en un impuesto mejor que nuestro trading desk lo cambiamos. Aquí MoneyTax y es un poco como nosotros funcionamos. Siempre que, bueno, siempre no, es que empezó este concepto o este, realmente no es un producto realmente, es una forma de compra más un producto la programática venía etiquetado de la inteligencia artificial y se habló mucho de inteligencia artificial y otras cosas se dijeron tonterías como la inteligencia artificial quitaría puestos de trabajo y creo que eso no está pasando, todo lo contrario pero bueno, danos tu visión de esto, esto es así, quita puestos de trabajo en inteligencia artificial. Bueno, en el caso de mi área lo único que hace es aumentarlo y cada vez más caros porque, coño, si vas a coger o quieres coger un data scientist que trabaje bien en este área hay una sobreinflación sobre estas posiciones bastante alta. Creo que hay una evolución en algunas cosas donde unas funciones se dejan de hacer de una manera pero nacen otras funciones de más valor añadido para la compañía que hacen que crezcas y generas más valor a la sociedad en general y por tanto creas más puestos de trabajo. yo no creo para nada que vaya a destruir puestos de trabajo la inteligencia artificial al revés. Generará mejor vida a todos y generará otro tipo de puestos de trabajo. Junto con la programática a los dos o tres años empezamos todos a hablar del DMP o el DMP y el DMP y el DMP y parecía que estaba una conversación en Google y todo el mundo y yo lo critiquen a una persona más que criticarlo daba mi visión bastante pragmática del DMP y parecía que el DMP iba solo y únicamente ser un creador de clústeres de cookies iba a trabajar mucho el first part data pero al final iba a crear segmentos y sobre esos segmentos haremos unas campañas concretas pero va mucho más allá de eso. Sí, para nosotros el DMP es una en nuestra arquitectura en otras y hay otras empresas que priman el ad server sobre el DMP hay de todo pero en el nuestro el DMP es un corazón fuerte de nuestra estrategia digital es el que conecta nuestra empresa con los terceros básicamente y y no sé trabajamos con un DMP agnóstico también aquí no quisimos casarnos ni con el tuyo ni con el de la otra empresa que compra también medios porque nos parecía un poco que no ayudaba y lo que sí hemos lo que hemos trabajado mucho en los últimos tiempos es unir nuestro DMP con nuestro Big Data porque el DMP por sí mismo lo único que tiene son datos del mundo digital pero no hay que olvidar que nuestro cliente está en un hotel siete días que llama al contact center que es un cliente repetidor que no solamente hay cookies lo que hemos tratado es de filtrar esos modelos que creamos en un entorno Big Data nuestro Data Lake con el DMP para que este pueda compartir esta información con los diferentes DMPs con los que trabajamos en el mercado entonces es una pieza clave pero no se puede considerar muchas empresas también empezaron a considerar el DMP como su Big Data es una pieza más dentro de la arquitectura una herramienta de una empresa incluso la web se adapta en tiempo real según quien entra detecta quien está entrando y adapta su contenido en tiempo real tratamos de que cada persona tenga una experiencia personalizada en nuestra web esto a veces también se lleva a un punto al extremo no es una personalización masiva que tú entras en Melia.com y Juan Sevillano te conocemos sabemos lo que quieres no, sabemos que entras buscas un hotel y sabemos que a ti te gusta más un hotel de lujo en Madrid de estas características y es el primero que te presentamos es una personalización bastante simple pero bastante smart que tiene muy buenos resultados porque otro de los grandes hitos que teníamos en Melia era con toda esta inversión que estamos haciendo en el concepto de personalización la pasta o no la pasta en todo el mundo habla de esto y la verdad es que a nosotros nos está dando muy buen rendimiento lo hemos medido de todas las maneras posibles con Avid Testing con grupos de control y siempre la personalización bien llevada nos lleva a unos mejores rachos de conversión Bueno has contestado mi siguiente pregunta que era si el Machine Learning aportaba eficiencias es obvio lo acabas de contestar es así con lo cual debemos un poco más de tiempo me voy a la siguiente pregunta tener la tecnología in-house licenciar y traerla a tu casa antes lo comentabas pero no sé qué retos hubo dentro de Melia ahora tomada esa decisión tiene un tercero lo lleva a una agencia lo llevamos nosotros qué implicaciones tuvo y por qué la decisión de tenerlo en casa Bueno es un puro tema de performance nosotros entendíamos en ese momento que somos al final nosotros no somos una empresa de tecnología vendemos servicios en los hoteles y creemos que la estrategia la entendemos nosotros mejor que ningún tercero y partiendo de esta situación si asumimos que vamos a tener un mejor margen porque lo hacemos nosotros y que nuestros traders tienen mucha más información de lo que es el negocio de Melia de lo que tiene un tercero asumimos que íbamos a tener un mejor ROI en esa comunicación con el cliente y oye cuatro años más tarde la realidad es que un 80% de nuestra inversión la tenemos aquí y cada vez que hacemos un head to head con un partner es difícil que ganarte y a veces pasa y a veces le damos esa inversión a un tercero pero en general la aportación de valor interna es mucho más potente que externa en nuestro caso Además también lo combináis porque me consta que tenéis un reporting o un dashboard en este caso de Mindset que os ayuda un poco también a hacer lecturas de performance resultados etc. Sí, no es puramente in-house sino que tratamos de trabajar con cosas de dentro cosas de fuera y siempre hay un factor que es el de performance y es un poco el que mide para dónde tiramos la balanza y ha ido variando en América tuvimos un problema hace unos meses y al final nos lo llevamos todo en tercero y volver a empezar Bueno, lanzo otra slide para que compartasla con la audiencia y a partir de esta slide donde podéis ver una evolución yo aquí diría que en el 2013 una campaña que si no me equivoco más que esto es primero que fue la primera acción que hicimos conjuntamente con una marca Rocket Fuel antes de que Seismech nos absorbiera con acción de 11.000 euros 15.000 y ahora estamos hablando de millones de euros y en estos años que son ya 5 años ahí vemos cosas como por ejemplo que han probado incluso con Programatic TV y habéis probado muchísimas cosas y habéis probado todo ¿Cuál es la clave de una relación así? ¿Qué es lo que sustenta y hace que 5 años dos empresas vayan de la mano y hayan crecido tanto en este entiendo digital? Yo diría dos factores uno es el entender el negocio o sea siempre que entra alguien en el equipo siempre le digo oye nosotros podríamos aquí en el mundo digital vender zapatos o vender hoteles pero estamos en una empresa de hoteles y si no entiendes el negocio es muy difícil que puedas vender el hotel aunque lo vendas a través de un ordenador o medios digitales yo creo que el entendimiento del negocio por parte del partner es clave y cuesta mucho aunque parece una cosa fácil pero cuesta mucho y el siguiente punto es la flexibilidad el adaptarse a las necesidades que tenemos y adaptarse rápido un día tenemos un problema en el Middle East otro día tenemos un problema en América y necesitamos gente que se mueva con rapidez y que se mueva al mismo que tiene la compañía yo creo que esos son dos valores que hemos encontrado en Rocket primero y en 6.000 muchas gracias bueno un tema por ir cerrando bueno es que ya hemos consumido el tiempo hemos hablado muchísimo de la attribution funnel y yo tengo una teoría que no existe una attribution funnel perfecto y no existe uno que valga para todo el mundo dicho esto además hay un problema más que un problema es vamos a llamarlo un hand una vez que tenemos una attribution funnel el primer cliente que lo tiene que comprar es interno toda la organización tiene que compartir esa attribution funnel y darlo por válido ¿cómo fue ese proceso en vuestra casa y si creéis o no en la necesidad de tener una attribution funnel? yo creo que es o sea no hay un modelo de attribution perfecto eso es lo primero creo que es importante tener un modelo de attribution que te dé un poco de consistencia en como haces las inversiones y efectivamente el primer sobre todo en una compañía como nosotros que tiene muchos stakeholders lo primero es que los stakeholders cambien y dejen de medir las cosas como las medían antes a las click o con modelos antiguos a el nuevo modelo y nada es perfecto y no lo puedes coger como la biblia es un poco es un modelo más que tienes que comparar pero para nosotros nos ha servido muchísimo para optimizar las inversiones sobre todo en display y es lo que usamos para medirte a ti y medir a cualquier otro y nos ha ido bien hoy día una inversión de vuestro volumen sin attribution funnel es imposible yo creo que sí porque lo invertiríamos todo en google a un modelo de las click cuando hemos tenido eso lo que nos ha pasado es que nos hemos quedado cortos en resultados porque hemos dejado de alimentar otras partes del funnel nuestro expecting branding ok pues yo no sé gracias por la sinceridad por estar aquí compartiendo con todos nosotros retos tan importantes que os habéis enfrentado y que habéis solventado de una forma tan óptima Javier esto por nuestra parte ahora cuando veis voy a tener una pregunta que nos han debería hacer de Juan ¿se oye o no? sí, ahora sí no, simplemente ya curiosidad vamos a ver nuestros hoteles Barcelona Mallorca esta zona de nuestro país luchando contra los pisos turísticos ¿no? los políticos pero luego os meten las tasas luego le meten las tasas a los turistas y dices una de cada una arena ¿qué pasa aquí? ¿cómo lo estáis llevando vosotros la gran cadena hotelera con esta situación? yo siempre le digo a mi jefe que en Airbnb etcétera tenemos el mayor competidor del mercado porque es un competidor que aparte de ofrecer un producto novedoso se mueve a toda leche y es digital desde el principio entonces lo llevamos luchando como podemos y desde las instituciones lo que pedimos mucho es que se regule ¿no? porque es difícil competir como bien has mencionado con unos costes con una manera muy regulada versus un modelo muy poco regulado dicho esto yo creo que no hay que ponerse muchas excusas y hay que ponerse las pilas para buscar al mejor cliente darle la oferta más personalizada y darle el mejor servicio y en ese sentido creo que va bien también creo que se están dando muchos pasos lo que pasa es que van un poco desordenados para que podamos competir en las mismas condiciones pero es un competidor bastante potente para nosotros este año esperamos que sea un buen año también pero si yo creo que seguro que tendremos ustedes un año alguna pregunta ya más más martes tiene la terapia con el terrio o seguimos con la pesadilla para ir a la comida ¿nadie? bueno nos ha quedado todo muy claro señores gracias muchas gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video.